Gambeteros, cada vez falta menos para el Mundial. Pero antes de pasar a las gambetictas, les pedimos perdón por un error que cometió el equipo de guionistas ayer con la nota del saludo entre Cristiano y sus compañeros en Portugal. No les dimos la información correcta y nos disculpamos. Ahora sí, viendo hacia adelante, vamos con las noticias del día. La Porta descarta fichajes Las palancas no le han resuelto la vida al Barcelona y ya lo está adelantando La Porta. No podrán fichar en invierno para reforzarse, según dice, por las normas del Fair Play financiero de la Liga Española. Pero a pesar de eso, según las normas del Fair Play financiero españolas, pues no podemos fichar. United quiere romper el mercado. Atentos a esto, Gambeteros. Según The Mirror, para reemplazar a CR7, el Manchester United está dispuesto a pagar 150 millones de libras por Kylian Mbappé. Pero a ver, el PSG rechazó 200 millones del Madrid. Mbappé es el mejor pagado del mundo. ¿Cómo aceptarán menos dinero, Gambeteros? No parece creíble esto, pero ¿ustedes qué piensan? Durísima sanción a Lewandowski. Hace unos programas les habíamos contado la sanción que le podía caer a Lewandowski por su expulsión frente a Osasuna. Y ya la tiene. Al polaco le han dado tres partidos de suspensión. Uno por la roja y dos por los gestos al árbitro. Justo o exagerado el castigo. El reemplazo de Uncunku. Ayer seguro se enteraron que Christopher Uncunku no irá al Mundial por una lesión. Ya tiene su reemplazo y será Randall Kolomwani, delantero del Frankfurt. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!